En esta mañana nos encontramos aquí en el Estadio Municipal de Ascope, donde podemos observar que hay fulbitos de niños que han venido desde otros lugares a estar aquí en Ascope. Como ustedes pueden observar, el deporte es lo más esencial. Y en este día están aquí, vamos a preguntar a uno de los responsables para que nos informe acerca de este deporte. Hola. Hola, amiga Elcira, muy buenos días. Hoy vemos que se han congregado varios grupos deportivos aquí en Ascope. Sí, buenos días, amiga Elcira. Para el canal Tele3 también buenos días y para todos los televidentes. Sí, mira, como tú puedes observar, hemos programado un encuentro amistoso, un cuadrangular deportivo en el cual participa Casa Grande y el puerto Malabrigo en diferentes categorías, 2007, 2008, 2009, 2010, y los jóvenes de 18, 19, hasta 20 años. Y no se hubiera hecho posible este encuentro amistoso si no hubiéramos obtenido en primer lugar el estadio. Agradecer a nuestras autoridades, al alcalde que siempre nos está apoyando acá con la cadena Meléndez, al alcalde John Vargas, y a todos sus funcionarios, gerente municipal, y a todos en el cual nos han hecho posible de poder darnos el estadio, no solamente para el campeonato de ahora, sino para los entrenamientos y para así de esta manera poder participar en representación de Ascope en el campeonato nacional que se va a organizar el día 27, 28, 29 y 30 en la ciudad de Trujillo, en el estadio Manciche. ¿Este campeonato de hoy día es amistoso? Sí, sí, eso es un campeonato preparativo porque tanto Real Casa Grande, Puerto Malabrigo y en esta oportunidad Ascope están preparándose para este campeonato que es un campeonato fuerte, ¿no? porque vienen de todo el departamento, no solamente a la libertad, a nivel nacional. ¿En Ascope está participando la Academia Meléndez? Sí, en Ascope representa la Academia Meléndez en el cual el profesor Julio Meléndez está a cargo de estos niños, ¿no? de entrenarlos y de poder así de esta manera foguearlos y poder participar en el campeonato del día lunes. El día 27 se va a organizar un campeonato a nivel nacional en el estadio Manciche de Trujillo donde participan todos, tanto la provincia como el departamental y nacional. El primer premio va a ser de medallas, diplomas y creo que también, si no mal recuerdo, de dinero para la institución, para el mejoramiento de los niños y los otros premios van a ser para el goleador, para el mejor arquero, para el mejor defensa y el ganador de ese campeonato va a Lima. El ganador de ese campeonato por categoría va a Lima. Es así el SIDA y te agradezco en verdad al Canal Tele3, a tu persona que están acá apoyándonos, ¿no? y...